en el capítulo número 42 de la reina del flow pasaron muchas cosas interesantes de las cuales vamos a hablar a continuación 3 es la rueda de prensa del preconcierto de charlie y eric ellos reciben a los periodistas charlie con una actitud aún más soberbia y prepotente empieza a hablar ante las cámaras fingiendo ser el mejor hermano del mundo diciendo que va a apoyar a eric que se supone que él está siguiendo los pasos pero zulma no le da descanso y contesta a todas estas afirmaciones de charlie con lo que eric ya había dicho en su primera entrevista haciendo caer de a pocos la fachada que estaba montando charlie pero está este otro periodista que actúa casi enamorado de charlie subiéndole los humos y salvándolo de todos los punzantes comentarios de zulma terminando de esta forma la entrevista 2 también bloqueó un encuentro con charlie llevándole a vanessa para que hablen y traten de arreglar las cosas pero me sorprende de que vanessa tras todo lo que ha hecho esos ataques de rebeldía bastante fuertes haber escapado a la habitación llegue poniéndole condiciones a charlie para que arreglen las cosas a lo que charlie a mi parecer cegado por su amor a vanessa acepta aunque conociendo a charlie esto será más de palabras de dientes para afuera como dicen diciendo que la apoyará en el modelaje y en su relación con ruko claro está con la condición de que ella se vaya a vivir con gema o con él vanessa acepta esto obviamente no creo que tenga queja al respecto ella vuelve a casa con ruko y le cuenta lo que habló con su papá sin mencionar aún el que va a regresar a vivir con alguno de ellos pienso que esto va a ser un impacto bastante fuerte para ruko que se ha estado mostrando bastante enamorado de ella y que después de haberle prometido que no se iba a alejar de él con esta nueva decisión de vanessa de regresar a casa de sus padres le va a impactar bastante y posiblemente se torne enojado y contra vanessa uno charlie busca llevarse toda la atención y llama a la hormiga un tipo del staff quien maneja el sonido del concierto para que cuando eric cante su última canción le apague el micrófono y ponga una canción de charlie la hormiga se siente un poco nervioso y preocupado de meterse en problemas por esto pero charlie con algunas palabras y una buena cantidad de dinero consigue que él acepte mientras fulmano se queda atrás y prepara un grupo de muchachos para que abuchen a charlie cuando llegue y también en medio del concierto y que con la llegada de charlie al inicio del concierto a pesar de que muchas de sus fans enloquecen y se reiten por él el grupo de muchachos empieza a abuchearlo y el sonido se hace cada vez más fuerte llegando obviamente a charlie quien se muestra bastante ofendido y enojado hasta que entra al edificio otros momentos del capítulo todos escuchamos cómo se rompió el corazón de juancho cuando vio a charlie y a tammy besándose y lo peor es que fueron dos veces haciendo que juancho necesite un buen trago y aún así le pongan muchos celos y no pueda ni dormir también eric está algo nervioso por su primer concierto pero parece que no hay nada que no le solucione el ver a irma pide con sus comentarios de que ellos son novios y todo este feeling hacia ellos que ninguno se niega porque pues como que también lo tienen claro llegando a presentar a irma ante ligia quien a mi parecer ya aprobó el escaneo de la suegra dos cosas me preocupan de este episodio primero vanessa y ruku ejecutó en un encuentro en el cual quedó grabado en una videocámara no sé si con la reacción de ruku al saber lo que va a decidir vanessa al regresar a vivir con sus padres implique que él use esta grabación con otros fines no sé si por recursos como dinero o si para mantenerla junto a él lo otro es que también creo que nos van a poner a sufrir porque como lo dijo eric si juancho no despierta irma va a conseguir trabajar con otra disquera y a quien creo como candidata para esta exacto la de charlie y entonces veríamos como irma y eric serían enfrentados en su campo profesional como cantantes lo cual pueda llegar un poco a entorpecer su relación o sea estos sentimientos que ya estaban desarrollando entre ellos sabemos que puede ser influencia de charlie y esto sería bastante triste para todo el hype que le han hecho que pensaron del capítulo de hoy como creen que avanzará esta charla entre vanessa y ruku esperemos que no ocurra nada muy muy grave déjenme su comentario abajo y nos vemos en un siguiente vídeo